bienvenidos amigos de su canal el salvador en el campo nos encontramos desde rancho la esmeralda en anamoros en esta ocasión les mostramos un lote disponible por acá solo hembras de la raza guir lechero acá estamos con sus administradores el señor jovel que nos va a comentar algunos detalles sobre éstas y claro luego vamos a ver una por una que genética es la que vemos acá en pantalla don jovel denos un dato general pues luego vamos a ver una por una y nos puede comentar más detalles en este lote de novillas y puras tenemos de diferentes líneas tenemos hijas directas de sansao hay hijas de jengis khan hijas de nobre y tenemos ahí una hija de inovo también hay hijas de pardo acá esta que estamos viendo acá esta novia es la 18 sobre 9 ella es hija directa de sansao por medio de inseminación artificial ahora amigos ganaderos pues vamos a ver una por una y claro se verá con los detalles extras que seguro pues ustedes querrán saber ok díganos don jovel sobre esa ejemplar que vemos en pantalla acá tenemos otra novia guir pura es la 19 sobre 9 ella es de inseminación artificial es hija de pardo pit de mutún y esta otra esta otra más pequeña que vemos acá es de transferencia de transferencia de embrión ella es hija de inovo en una vaca hija de jaguar de gaviao muy bien luego vemos la otra que está pasando por ahí allá tenemos la 24 sobre 0 es una novia guir pura es de transferencia de embrión el padre de ella es jengis khan de brasilia una novia muy mansa con buen sistema mamario y bastantes características lechera un buen barril y es descarnada ahorita este hace poco cuando con un toro un hijo de fardo y no sabemos si se quedaría preñada o no pero de no estar preñada ya está lista ya para para poder extrañar es bueno ese dato don jovel que prácticamente son novillas que ya están listas para echarles el toro o inseminarlas si de ahí estas otras don jovel tenemos esa otra que estamos viendo ahí que es la 25 sobre 0 también es de transferencia de embrión ella es hija de jengis khan de brasilia y esa si ya está preñada la inseminamos con con este toro lipe fit de mutum como son nombres un poco desconocidos don jovel querrá decir que es malo regular o que tan bueno será lipe fit de mutum no pues es un buen toro este como usted sabe que hay diferentes líneas verdad este no no sólo un toro es bueno hay varios toros que son buenos ahí dependiendo lo que el cliente busque porque para inseminar una una vaca o novilla hay que verle las características de ella como son físicamente y la genética que tiene para ver qué toro es el más adecuado para poder inseminarla porque si la novilla tiene algún defecto pongamos un ejemplo la novilla no tiene buenos aplomos hay que buscar un toro que corrija esos detallitos o ya sea que el sistema mamario sean pezones muy grandes hay que buscar ahí también con que todos pueden corregir esos detalles también hay otros que a veces los pezones están muy pegados así hay todo lo que corrige eso fardo es un todo lo que puede corregir eso pues este otro todo queda bueno no 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 es correcta aunque sean demasiado grandes a la hora de que ellas paren el becerro no puede agarrar las fortes grandes que bueno no ver que prácticamente usted no solamente se dedica a ser un ganadero que vende sino también un creador pero básicamente usted ha comprobado por usted mismo el mejoramiento genético en este caso de la raza guir como ir mejorando poco a poco su subre en este caso nos ha comentado un dato muy bueno que solo alguien que sea creador y a la vez vendedor pues puede notarlo nos dedicamos a las dos cosas somos creadores y también vendemos pero si para vender hay que estudiar un poco la raza para ver cuáles son los detalles que puede uno corregir para ir mejorando cada día y poder ofrecerle a los clientes algo de mejor calidad verdad exacto y el mejoramiento genético en la raza guir no es que a los meses prácticamente a los años y como usted posee esto otro que ya tiene sus años en este caso el creador de la raza guir y a la vez vendedor pues ha constatado eso que para mejorar hay que invertir en otros toros en este caso el IPF es muy buena en par si Cristian ahí pues uno tiene que ver todos esos detalles cada día uno va aprendiendo cosas nuevas y esas hay que irlas poniendo en práctica verdad como pueden ir saliendo mejor las cosas la idea siempre es esa de ir mejorando exacto vamos a ver otras novillas por acá vamos a ver si las pasamos para que puedan verlas ustedes amigos ganaderos para que puedan mandarle recorte a Don Jovel y tratarlas ahí vean esta novilla que vemos acá esta cara blanca que viene ahí esa es también de transferencia de embrión ella es hija de nobre una novilla muy bonita con un buen desarrollo con bastantes características una belleza racial lomo recto un buen sistema mamario pues ahí están varias opciones ahí para los clientes la que vemos acá es la que estuvimos viendo anteriormente que es la de transferencia de embrión que es hija directa a Gengis Khan de Brasilia ahí las pueden apreciar bien una novilla bien larga una buena jiva una frente bien convexa pues este es el grupo amigos ganaderos que estaban viendo pueden contactar a Don Jovel siempre al más 513 llama de afuera del salvador al 6022 2498 también tiene sus redes sociales en las cuales pueden seguirlo como es el facebook como rancho la esmeralda o como también en tiktok así pueden buscar los ranchos la esmeralda si por cualquier cosa pues no corresponde al instante pues pueden dejarle un mensaje por ahí y dejarle la pregunta en pie como en toda ganadería siempre se espera que quienes contacten uno puedan decir primero yo solo quiero saber información y segundo se espera que sean responsables a la hora del trato para que de esta manera pues no a veces da la situación que desespera un poco tener un trato y se echa a perder después vea don joven si así es es de ser un poco serio a la hora de hacer un trato hay que tratar de ser un poco formal porque pues me imagino que ni para el cliente que llama ni para uno es algo agradable estar haciendo tratos y luego desagando tratos pues por eso antes de hacer un trato hay que analizarlo bien y pensar bien y tomar una decisión y luego ya tomar esta decisión tratar de ser responsable pues no no estar a veces hay personas que lo que hacen es hacerlo perder el tiempo a uno bueno uno les puede dar información y con gusto verdad si alguien tiene alguna curiosidad o algo pero ya lo que no es muy agradable es hacer tratos y luego ya que no eso no no es muy bueno pues exacto no hay enojo amigos ganaderos si solo dicen quiero saber información edades genética padre o madre de ese ejemplar pero ya tienen un trato sobre yo le mando que la plata y este aparte me este si pasan los días y nunca vea es problema porque quiera si no uno deja de ofrecérselos a otro y pierde yo la oportunidad de venderlo a otro lo dejan botado en este caso a usted don jover así es hasta ahorita amigos ganaderos hemos visto un grupo de hembras disponibles no obstante hay aún más que mostrar por acá en rancho la esmeralda así que quédense con nosotros ya no esperes más búscanos como el salvador en el campo dale like y comparte y que no no o o o o o o o o